El sistema 911 alerta elementos de protección civil y bomberos regional por un incendio suscitado en la carretera San Miguel el Alto a Jalostotitlán a la altura de la cooperativa San Miguel Arcángel, ya que reportaron un incendio en un pastizal cubriendo el humo blanco en la cinta asfáltica donde se podría provocar un accidente mayor, con imágenes y voz informativa de David Pérez García para Reporte Ciudadano.